Estamos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Competitividad e Innovación y la Unidad de Turismo, por supuesto, una campaña que se la lanzó hace poco más de un mes. Nosotros cumpliendo de esta manera tareas asignadas por nuestra alcaldesa, Salada Chapetón, en la que tenemos que trabajar con los diferentes distritos y para los diferentes distritos, y con la población y para la población. Bueno, producto de esta campaña, nosotros hemos podido recolectar juguetes allá en el Distrito Municipal Número 13 y entregando a los protagonistas, quienes son los propulsores de lo que es el turismo. Muchas felicidades y estamos procediendo a la entrega de estos juguetes que van a pintar la sonrisa de los niños allá en el Distrito 13. Evidentemente, esto es la segunda vez que el año pasado ellos mismos han podido visitar una parte, pero también este año ya se va a hacer lo que nos están entregando los juguetitos para nuestros niños de la comunidad. Estamos como dirigentes bien agradecidos a esta unidad y que esto no sea la última ni la primera, sino que año tras año sigan yendo, porque también nuestra comunidad cuenta con atractivos turísticos. El sentido de estar presente va a llegar en beneficio directamente a los niños de los comunarios. Gracias.